Entre los funcionarios que votaron la mañana de este 28 de febrero, estuvo el fiscal general de la República, Raúl Melara, quien informó que se capturó a una persona en San Miguel por fraude electoral. También hay una persona que ha sido capturada por fraude electoral, esto en el oriente del país también. Esta persona emitió su voto en un lugar a donde no le correspondía, no obstante que había sido advertido con anterioridad de que no lo hiciese y pues fue capturado y será procesado por esa violencia. Melara además recordó que la fiscalía tuvo que intervenir para poder abrir algunos centros de votación, que presentaron retrasos en la hora de apertura. Por otra parte, la Fiscalía General de la República ha dicho que se encuentran desplegados 1.892 fiscales electorales en centros de votación de todo El Salvador.